La industria automotriz en el estado de Guanajuato comenzará a generar autos eléctricos con el fin de disminuir la contaminación y avanzar hacia el futuro. El gobernador del estado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo comentó que todas las empresas ya se encuentran preparándose para este gran cambio que va a presentar el estado. Además se pretende traer empresas chinas quienes son los mayores productores de autos en el mundo. Si no hacemos nada en 10 años para ellos va a ser más rentable producirlos allá que hacerlos aquí. Por eso es importante la reconversión. En el tema de los autos eléctricos ya el tema de la mano de obra ya no implica tanto, son manos muy especializadas. Un vehículo eléctrico pesa mucho menos, son menos piezas, menos desgaste. De hecho no solo va a cambiar la industria automotriz, va a cambiar en general el mundo. Yo estuve junto hace poco, ahorita vengo en la mañana de una empresa que precisamente le hace techos a Tesla y ya están reconvirtiéndose. Ya hay muchas que están empezando a llegar a esta empresa, es de Estados Unidos pero tenía sus plantas en China y están ahora acá. Por eso es muy importante yo en octubre ir a China para traernos empresas. A ver, el mayor productor de autos eléctricos en el mundo es China, precisamente, sobre todo por el tema de componentes eléctricos. Entonces tenemos que traernos esas empresas para Guanajuato para atender el mercado norteamericano. El gobernador comentó que con esta conversión los empleos se vuelven más calificados, además de que así se contribuye al cuidado del medio ambiente. Es importante que la industria entienda que tenemos que crear el ecosistema perfecto para que las industrias ya puestas aquí, se reconviertan a construir autos eléctricos y podamos atraer otras nuevas. Es una dinámica totalmente distinta a la de combustión. Los empleos son más calificados, se requiere más que quien ensamble, se requiere quien genera los sistemas eléctricos, las baterías. Es un modelo distinto al de autos de combustión y ya es una realidad que en 10 años cambia el 50% del mercado norteamericano. Y entonces con la llegada de Biden se refuerza esto, regresan al acuerdo de París y los compromisos se van a ir cumpliendo al 2030. Entonces creo que estamos en un buen momento y para mí era importante que lo escucharan los rectores de todo el país, porque esto es algo que viene para quedarse. En cuanto al tema de los vales de grandeza, el gobernador resaltó que no caerá en la grilla, ya que son programas estatales que no se pueden suspender y que están con reglas de operación desde el año pasado. Por ello no hay ninguna prohibición de la ley. Los programas sociales ya hay criterios de la corte que no se pueden suspender. Son programas que están con reglas de operación muy claros, son programas que vienen presupuestados, vienen desde el año pasado, no hay ninguna prohibición de la ley, pero él está en todo su derecho de presentar lo que era conveniente a las instancias. Nosotros confiamos en las instancias electorales y de justicia de que van a aclarar esto. Para nosotros no hay ningún problema, nosotros seguimos trabajando, nosotros estamos respetando la veda electoral, estamos respetando toda la ley. Y bueno, pues es un tema que yo creo que lo quieren llevar al campo precisamente de la grilla. Nosotros no vamos a caer en ese juego ni en la contestación siquiera. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.